Música Los fieles católicos de la pequeña parroquia San Benildo Romanzón del corregimiento San Antonio de Prado viven la misa de puertas abiertas, ellos hacen parte de la Eucaristía no solo por los medios virtuales sino que además pueden escuchar de frente al sacerdote, pero todos guardando las debidas distancias. Estas personas no están en un picnic, haciendo fila o esperando un domicilio, están en misa desde la calle, guardando los protocolos de distancia, todos cumplen con la norma y con su devoción dominical. Para estos momentos difíciles que estamos viviendo, escuchar la palabra es bueno. Es que para expresar y vivir la fe, es bueno aplicar aquello de que Dios está en todas partes. Mucha fe, mucha oración y pues encomendarnos mucho a Dios. Las costumbres han cambiado, incluso el saludo de la paz. Cuando hay muchos templos cerrados y el contacto con los fieles es virtual, en esta comunidad católica la misa es una experiencia diferente. Es una Eucaristía de puertas abiertas, de hecho hace unos días surgió como una discusión o una situación con algunos católicos y movimientos que decían que les abrieran los templos. Una prueba más de que esta pandemia implica reinvenciones, incluso para la Iglesia Católica, todo para mantener vigente la fe de sus devotos, bien sea desde las casas o desde la solemnidad de un altar.